En una acción rápida y efectiva, unidades del cuadrante lograron recuperar una bicicleta que habría sido hurtada mediante la modalidad de atraco. Se presenta un hurto a una bicicleta a una menor de 12 años en el barrio El Galán. Gracias a la información recepcionada en el número único del cuadrante, información suministrada por la ciudadanía, se aplica inmediatamente un plan candado y en el sector de la carrilera se logra la recuperación de la bicicleta. El autor del hecho huye del lugar, sin embargo, continuamos con las averiguaciones para la plena identificación de este sujeto. Recordamos, como en este caso, que una información oportuna a tiempo nos va a traer resultados importantes, como el presentado en este caso. Recordamos el número único del cuadrante, el 123, los números únicos de los cuadrantes y la línea de emergencias. Gracias a la oportuna y veraz información ciudadana suministrada, se alerta de la presencia del sector del barrio El Galán de un sujeto que en minutos antes habría hurtado mediante la modalidad de atraco a una niña en este sector.